Os voy a plantear algo. Si un hombre súper respetado por la comunidad, social, amable, tranquilo, amigo de vuestros padres, incluso conocido o amigo vuestro, os invita a su casa para tomar algo, para comer o simplemente para charlar, ¿qué haríais? Lo más posible es que aceptaras y fueses con toda la inocencia del mundo. Y si ahora os digo que va a ser vuestra última comida, vuestra última charla, que no vais a salir vivos de esa casa. Bueno, pues este era el modus operandi de Pogo, el payaso asesino más sádico de la historia. Empecemos por el principio. John Wayne Gatsey, apodado Pogo el payaso, nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los tres hijos de John Stanley y Marion Elaine, un típico matrimonio de clase media-baja norteamericana. John padre era un maquinista ferroviario, amante de la pesca, de los deportes duros y de la bebida, cuya mayor aspiración en la vida era tener un hijo varón para educarlo como un verdadero hombre. Por eso el nacimiento de John Wayne le dio esa alegría que había perdido con su primera hija, Karen. Pero John Wayne distaba mucho de ser lo que él pretendía. Era un chico obeso que evitaba jugar con los demás chicos del barrio, prefería quedarse en casa. En la escuela se mostraba tímido, solitario y sus notas distaban mucho de ser mínimamente buenas. Mamá era la confidente de John. Él se le acercaba y le contaba cosas que no se atrevía a contarle a papá. Creo que mi papá se pensaba que le ocultaba secretos y eso le molestaba. Entonces discutía con mamá y a veces eran discusiones muy fuertes. Estas son palabras de la hermana menor de John, Karen. John padre sentía que su único hijo varón se estaba desviando del camino que él le había trazado y decidió corregirlo a palos. Cuando volvía del trabajo se encerraba en el sótano de la casa, donde tenía un taller y allí le daba la botella de Brandy. Ya entonado, subía cinturón en mano para enderezarlo y le pegaba al tiempo que gritaba, Mary, estúpido o nene de mamá. Al llegar a la pubertad, John Wayne decidió por todos los medios intentar cumplir con las expectativas de su padre. En la secundaria salió con varias de sus compañeras, con las que solía pasear cerca de su casa para que su padre lo viese. También intentó practicar varios deportes, pero pronto tuvo que desistir. Se desmayaba cuando corría. Los médicos le descubrieron un coágulo en la cabeza y le mandaron unos medicamentos para disolverlo. Pero John padre no creía que su hijo tuviese un problema de salud, sino que fingía los desmayos para dejar de estudiar y de hacer deporte. Harto de los malos tratos de su padre, John se fue de casa y de la ciudad para trabajar en una funeraria de Las Vegas, pero apenas duró tres meses en el empleo. Lo echaron al descubrirlo durmiendo con un cadáver. El gran cambio. En 1964, John Wayne Gutsy estaba en Springfield, Illinois, trabajando en una zapatería. Allí logró terminar la secundaria y se inscribió en la escuela de negocios. Estaba cambiado, se mostraba estudioso y sociable. En la zapatería conoció a Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de ese mismo año. Se mudaron a Peterloo, donde trabajó como gerente de un restaurante de la cadena KFC. Se codeaba con los empresarios de la ciudad y empezó a hacer actividades benéficas. Su nombre salía en los periódicos diarios. Era un importante miembro de la comunidad. Mientras tanto, su matrimonio funcionaba a medias. Debido a sus problemas sexuales, pocas veces conseguía una elección. Y en una de esas pocas veces engendró a su hijo Michael. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad, John Wayne encontró una actividad que los satisfacía. Después de los negocios, veían películas no por y hacían el delicioso con chicas de compañía en grupo. Marilyn, su mujer, se enteró. Era un secreto a voces. Pero en lugar de reprochárselo, le pidió a John Wayne que la invitara a participar. Con ese arreglo, John Wayne parecía estabilizado. Era empresario, un miembro reconocido de la comunidad y ahora también padre de otra hija. Pero le faltaba algo. No podía parar de desear a los adolescentes. Una noche de 1967, cuando sus hijos y su mujer estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años, Donald Borgs, a su casa. El chico era hijo de un senador amigo de John Wayne. Lo emborrachó y le obligó a practicarle cosas. Ya me entendéis. Al terminar, le dio 15 dólares y le dijo que si contaba algo, nadie le creería. Pero después de unos días de dudas, Donald decidió contárselo a sus padres. En marzo de 1968, John Wayne fue detenido y acusado de sodomía. Dijo que su víctima mentía y se ofreció a pasar por el detector de mentiras. Cosa que no entiendo muy bien, ya que fue desastroso para él. El agente que le realizó la prueba dijo, la única cosa verdadera que ha dicho es su nombre. Supongo que en su mente retorcida pensó que podría engañarlo. Fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel en la penitenciaría estatal de Anamosa. Para Marilyn fue demasiado y pidió el divorcio. Después de esto, John no volvería a ver a su mujer, tampoco a sus dos hijos. La aparición de Pogo el payaso. Aunque debía pasar 10 años entre rejas, John Wayne fue liberado por buena conducta después de 18 meses. El 18 de marzo de 1970, este hombre volvía a las calles. Se mudó a Illinois, donde salvo su familia de origen, nadie conocía su condena ni las causas. Allí fundó una empresa constructora y se compró una casa en los suburbios de Norwood. Se sumó a la Cámara de Comercio, se afilió al Partido Demócrata y volvió a realizar actividades benéficas. Por aquella época ya se disfrazaba de Pogo el payaso, para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. También se casó con Carole Hoff, una antigua compañera de escuela. Nuevamente los vecinos lo consideraban un ciudadano ejemplar, amable, servicial, solidario. Ajenos a la verdadera bestia que escondía, bajo ese manto de mentiras, aquel servicial hombre. Sin embargo, puertas para dentro de la casa, Carole le reprochaba que no mantenían relaciones. Sospechaba que la engañaba. Finalmente se separaron en 1976 y John quedó viviendo solo en la casa. Lo que la divorciada Carole no sabía es que John Wayne, el admirado Pogo el payaso, ya había cometido dos asesinatos. 33 víctimas El primer abuso, seguido de muerte cometida por John Wayne Gatsby, databa del 2 de enero de 1972. Había recogido con su coche a Timothy McCoy, un chico de 15 años. Lo llevó a su domicilio, abusó de él y lo mató a posadas. Después de esto, lo enterró en el sótano. Esperó más de tres años para cometer el segundo crimen. El 29 de julio de 1975, abusó y estranguló a John Burkowicz, de 16 años. Y también lo enterró en el sótano de la casa. La separación de Carole le quitó el último freno. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1978, engañó, abusó y mató a otros 31 jóvenes de entre 14 y 20 años. La cantidad de cadáveres en el sótano provocaba fuertes olores. Y varios vecinos le tocaron a la puerta para preguntarle qué pasaba. Hay un problema de humedad, eso lo provoca, pronto lo voy a solucionar. Les contestaba John Wayne. Los vecinos le creyeron. Después de todo, Pogo el payaso era un hombre tan amable, simpático y servicial. De hecho, no se explicaban por qué Carole lo había abandonado. Nadie sospechó de John Wayne hasta el 13 de diciembre de 1978. Un día antes, había desaparecido un adolescente de 15 años, Robert Priest. Cuando salía de su casa, le había dicho a su madre que iba a una entrevista de trabajo con John. Al no volver Robert en toda la noche, la madre fue a preguntarle a John a ver si sabía algo. Este le respondió que el chico no se había presentado a la entrevista. La madre no le creyó y lo denunció. Cuando lo interrogaron, John Wayne se mantuvo firme en su versión. El chico no se había presentado a la entrevista. Seguro que se había escapado de casa o le había pasado algo antes de llegar a verlo a él. La policía lo liberó, pero mientras los investigadores de la desaparición esperaban una orden de registro de la casa. El juez tardaba en firmarla, ya que no estaba convencido de que John fuera culpable. Pero lo pusieron bajo vigilancia. John Wayne descubrió rápidamente que lo estaban vigilando. Con la amabilidad y simpatía que habían hecho célebre a Pogo el payaso, invitó a los policías a comer a su casa. Mientras comían, le preguntaron por el fuerte olor que había allí dentro. John volvió a hacer el cuento de siempre. La humedad. Ya estaba acorralado. Cuando supo que iban a firmar la orden de registro de la casa y podrían bajar al sótano, intentó una jugada desesperada para salvarse de la segura pena de muerte. Fue a ver a su abogado y le confesó los 33 crímenes. Este le aconsejó presentarse en la policía antes del registro y confesarlo todo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa, los policías le esperaban con una orden de registro firmada. Uno por uno encontraron 16 cadáveres enterrados. En los años siguientes encontrarían más cadáveres. Allí y en otros lugares. El juicio contra Pogo el payaso comenzó el 6 de febrero de 1980 en Chicago. John Wayne Gatsy se declaró inocente. Alegó que tenía problemas mentales que no lo hacían responsable de sus actos. Como esta defensa fue rechazada, cambió su táctica. Dijo que todas habían sido muertes accidentales durante relaciones consensuadas en las que practicaba la asfixia artística. Obviamente, tampoco funcionó. El 13 de marzo de 1980, el tribunal le condenó a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. John pasó 14 años en el pabellón de la muerte. Durante ese tiempo descubrió su vocación por las artes plásticas. Pintaba al óleo y su motivo preferido era su propio personaje, Pogo el payaso. Fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de marzo de 1994. Tardó 18 minutos en morir. Sus últimas palabras fueron matarme. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la infancia tan dura que tuvo le pudo influenciar para terminar siendo el sádico asesino Pogo el payaso? ¿Y si es así, creéis que le exculpa de sus crímenes? Mi opinión mejor me la reservo. Bien chicos, espero que hayáis disfrutado de esta macabra historia y por desgracia tan real. Como dato debo deciros que este caso inspiró la famosa película Eat el payaso asesino. Dejadme un comentario con vuestra opinión y un buen like para saber si os gustan estas historias y queréis más. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como ya sabéis, pólvora para todos.